Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y agradecida. El día de hoy les voy a compartir un caso que a su vez es una biografía de una persona que en su momento fue una figura pública. Su vida tuvo un final completamente inesperado. Pero antes de comenzar con este video les voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados. Y recordarles que tengo una página de Patreon para los que deseen apoyar este canal. Y además, antes de que se me olvide, también tengo un nuevo canal que es más personal por si desean seguirme por allá también. Les voy a dar todos esos enlaces en la cajita de descripción para que no se pierdan de nada y así estemos muy muy conectados. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. María de Villota Comba nació el 13 de enero de 1980 en Madrid, España. Era hija del expiloto Emilio de Villota e Isabel Comba. Para los que no conozcan el mundo de Fórmula 1, María de Villota fue una piloto de automovilismo española bastante importante. Su historia marcó un antes y un después. María empezó en el mundo del motor en 1996 con tan solo 16 años en el karting. Prácticamente toda su vida estuvo influenciada por su padre Emilio de Villota e incluso por su hermano Emilio Villota Jr., quien la acompañó en sus primeros pasos en el mundo de los cars. Debutó en la categoría de monoplazas en el año 2000 en la Fórmula Castrol gracias a Movistar. Después de pasar dos años en esa categoría, se fue a competir al campamento de España de Fórmula 3 de la mano de su padre. Desde muy chica se encontraba persiguiendo este sueño de convertirse en piloto de Fórmula 1, así que de un momento a otro decidió viajar a los Estados Unidos para allí perfeccionar su inglés. Luego se licenció en ciencias de la actividad física y del deporte. Compaginaba sus estudios con su trabajo en la escuela de pilotos, que estaba centrado en la formación de jóvenes talentos. Luego realizó un trabajo de fin de carrera sobre marketing en el automovilismo, con el cual profundizó en conocimientos para conseguir las herramientas y así ofrecer un retorno proporcional a la inversión de sus patrocinantes. Ya para la temporada del 2012 de Fórmula 1, María de Villota fue probadora del equipo de ruso Marussia tras adquirir su plaza en el equipo, aunque ésta no disponía de la superlicencia necesaria para así poder competir en la Fórmula 1, motivo por el cual Marussia solo corrió con un coche en Valencia porque estaba enfermo Timo Klopp. El 3 de julio del 2012, María de Villota también sufrió un grave accidente que marcaría por siempre su vida. Todo esto ocurrió en el aeródromo de Reino Unido, cuando la piloto realizaba unas pruebas aerodinámicas con el coche de su equipo Marussia. El vehículo colisionó contra un camión dejando a María Villota en un estado crítico. Como resultado, sufrió también la pérdida de su ojo derecho y según un informe de Marussia, el 4 de julio del 2012, al ver disminuida la capacidad de percibir distancias, le fue imposible volver a participar en la alta competición. A partir de ese momento, probablemente María de Villota sentiría que su vida por completo acabaría, pues ya no podía ejercer profesionalmente su carrera. Además, ella había quedado con unas grandes lesiones en su rostro, había estado en un estado bastante crítico. También llegué a leer unos informes que tuvieron que hacerle múltiples cirugías para poder reconstruir su rostro y poder volver a ser quien era ella antes. Después de ese trágico accidente, también la compañía de cierta manera trató de lavarse las manos y decir que ellos no se iban a ser responsables de nada, que todo lo que había ocurrido allí era un error de ella, un error humano, y que de cierta manera no podían indemnizarla por los daños. Así que en todo este proceso, María de Villota, junto con su familia, estuvieron peleando para poder demostrar de que ella no había cometido ningún error y que de hecho estuvieron resaltando que en esa pista donde ella estaba probando el vehículo, había también un camión desplegado que estaba atravesado y pues no se le había avisado nada a ella. Desde entonces, María de Villota se convirtió en un ejemplo y en una inspiración para la sociedad. Lejos de hundirse en una depresión, ella decidió contar su historia para quienes estaban pasando un duro momento. Y aunque siempre sostuvo que este casco milagroso le salvó la vida, fíjate justo por debajo de la altura de mis ojos, su cráneo quedó así de dañado después del impacto. Los médicos tuvieron que realizarle una reconstrucción muy minuciosa. De esa manera, María tuvo también la iniciativa de poner en marcha la ayuda principalmente para niños con enfermedades neurodegenerativas y personas sin recursos. A pesar de todos los logros que ella estaba teniendo a nivel de superación personal, de poder haber sobrevivido a ese grave accidente, ella también tenía días muy bajos, como días muy altos, en el sentido en que ella llegó a un punto en su vida que ella creía que no iba a poder casarse, que ella no iba a poder rehacer su vida, pues había quedado completamente desfigurada en un principio y ella al verse al espejo, su primera impresión era que se veía completamente horrible. Pero eso no fue un freno. Como ya les dije, ella se sometió a distintas operaciones para poder reconstruirse y posteriormente ella pudo recuperar gran parte de su rostro, quedó bastante bien por así decirlo, pero evidentemente también había perdido un ojo. Después de lograr recuperarse milagrosamente del accidente, su novio García Millán le pidió matrimonio. La pareja ya se conocía bastantes meses antes de que María sufriera el accidente. Ellos se conocieron cuando ella quiso comprar una bicicleta y él acabó asesorándola. Así fue como nació su historia de amor, que ni siquiera se ha visto interrumpida por los problemas que conllevó el terrible accidente. Su boda fue prácticamente en secreto y la vida pública de Villota también había bajado bastante debido a que por muchos meses había estado en rehabilitación y en proceso de reconstrucción de su rostro. Cuando ella pensó que no iba a poder hacer una vida nueva, de tener un matrimonio, que nunca iba a poder tener una persona a su lado. Sin embargo, su novio mostró un gran compromiso y amor hacia ella, ayudándola en todo momento para superar ese grave accidente. Y después de todo eso, pudieron estar juntos. Desde que sufrí el grave accidente de Duxford, mi escala de valores ha cambiado radicalmente. Me he dado cuenta de que para ser feliz no se necesita demasiado, con tener salud y estar rodeada de los tuyos ya es suficiente para disfrutar de la vida, que es un regalo. Para Villota había sido un año y medio de muchísimas emociones y retos. Se había recuperado de su accidente y luego contrajo matrimonio y durante ese año de recuperación también se dedicó a escribir un libro titulado La vida es un regalo. En ese se relataba el accidente en coche y como intento de superar sus graves lesiones. Estaba previsto que la pilota presentara su obra, pero tres días antes de ser lanzado su libro, fue hallada sin vida en el Hotel Sevilla Congresos, en la capital hispanlense, a sus 33 años de edad. Fue específicamente un 11 de octubre del 2013. Si nos ponemos a detallar las fechas, cuando ella tuvo el accidente en el 2012, pasó por un periodo de recuperación que fue muy difícil y en ese proceso pues ella estaba escribiendo su libro y también contrajo matrimonio. Ni siquiera lograron tener un año de casados cuando María de Villota fue encontrada sin vida. Aparentemente había fallecido por causas naturales después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, pero que todo también había sido consecuencia del terrible accidente que había vivido un año atrás. A pesar de que se declaró oficialmente que su muerte fue por causas naturales, se cree que este accidente pudo haber dejado su cerebro quizás muy sensible hasta el punto en que ella un día quizás estuvo haciendo algo o un esfuerzo de más. De hecho, unos días antes de que ella falleciera estaba con terribles dolores de cabeza, dolores de cabeza que no podían ser calmados ni siquiera con su medicina. Entonces se cree que su muerte fue producto también por ese accidente. Después del accidente ella duró un año más con vida, un año y medio más o menos y tres días después de haber muerto María de Villota salió a la venta su libro que irónicamente se llamaba La vida es un regalo, en el cual ella también llegó a decir que ese libro era para ella un grito a la vida. También escribió en la introducción, quiero escribir este libro porque tengo un mensaje importante que darles y también porque egoístamente no quiero olvidar nunca los momentos que me ha dado este accidente. No es tremendo ni morboso, es como la vida, increíble, sorprendente, dura y bonita. Y también añadió que esa noche se había levantado de la cama para contarles todo. Me he levantado de la cama porque como muchas otras noches siento un dolor en el pecho que no calma mis medicinas, así que no solo vivir es decidir. Yo diría desde mi vivencia que morir hasta cierto punto también es decidir. María Villota solo pudo celebrar tan solo un año de su segunda vida, siendo así también su último cumpleaños. Fue un momento muy duro para su familia y para su prematuro matrimonio que no llegó a cumplir ni tan siquiera un año. Después de todo lo ocurrido, la familia de María Villota evidentemente estaba sumamente quebrantada por lo ocurrido, no lograban superar su pérdida y es que no era para menos. Además, el caso de María Villota tampoco fue tan ligero, no fue que ella tuvo un accidente simplemente probando ese auto, sino que cuando ella estaba probando este auto de carrera, en la pista también había como un obstáculo que fue con lo que ella chocó. Así que la familia de Villota siempre cuestionó la posición de un camión que estaba en la rampa abierta, las dificultades en el control del monoplaza que tuvo la piloto, la falta de información logística y técnica y la ausencia de unas pautas básicas de seguridad. La familia cree que todas estas cosas fue lo que llevó a María a sufrir daños irreparables. Tras todas esas irregularidades, la familia de Villota decidió llevar al caso al juicio y pasaron cuatro años de la muerte de María cuando finalmente el contencioso pudo llegar a su fin. Como consecuencia del accidente que sufrió María de Villota el 3 de julio del 2012, el accidente fue causado por una serie de motivos, entre ellos el producido por el camión aparcado en la zona con su rampa desplegada. Y se pudo llegar a la conclusión de que María no tuvo la culpa de ese accidente. Y de esa manera pudieron limpiar el nombre de la piloto Villota que por mucho tiempo hicieron creer que el accidente había sido un error humano, un error, que solo era de ella. Y bueno amigos, así finaliza la biografía de María de Villota. No sé si ustedes la conocían. Probablemente las personas que son de España sí sepan quién era ella o algunas personas que sean aficionadas a la Fórmula 1. De hecho, tengo entendido, yo no sé mucho de esto, pero era de las pocas mujeres o creo que una de las primeras mujeres que llegó a Fórmula 1. No sé si esté en todo lo correcto, pero si no es así, pueden corregirme. El punto es que me pareció muy interesante su biografía. A pesar de que ella pasó por un grave accidente, supo levantarse, también buscar canalizar sus energías, en ayudar a otras personas que también estaban pasando por momentos difíciles. Es como uno de los valores que quiero rescatar de ella que realmente me inspiró bastante. Una persona que sufrió muchísimo, una persona que en un momento sintió que su vida se iba a caer por completo y sin embargo buscó las energías necesarias para ayudar a los demás. Y bueno amigos, así terminamos con esta historia. Si desean apoyar este canal, lo único que tienen que hacer es suscribirse, compartir mi contenido, también darle un me gusta y comentar. Dejar comentarios también es muy positivo, también me gusta leerlos a ustedes bastante. Y también les voy a dejar mis redes sociales por acá para que vayan y me sigan. Pueden escribirme, saben que yo siempre trato de responderles, hago mi mayor esfuerzo para que no me sientan como tan lejana y puedan contar conmigo, pueden escribirme, recomendarme casos. Sabes que siempre lo voy a leer. Las personas que me han escrito saben que yo siempre les respondo, ya sea por acá, por Instagram, Facebook, donde sea, yo siempre trato de responder. Quizás no lo hago de inmediato, pero por lo menos a los días siguientes sí trato de hacerlo. Y bueno, los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.